Para todos aquellos que estén terrorizados con la pérdida mididimográfica y lo que está ocurriendo en todo Occidente, porque efectivamente no hay suficiente gente para pagar todas las pensiones, la gente que esté más o menos en el rango de edad de los miembros de Momentum es, digamos, jóvenes de colazón, quizás ya con un par de achaques. Entonces, un miedo que nos atenaza a todos, yo creo, es que no nos va a pasar con las pensiones. Ya hemos tenido antes a Dani del canal Dragón Oro Plata, por favor, ir, visitarlo, es muy interesante para todos los que estén, vamos, que tengan algún tipo de interés en el tema de inversión en metales físicos. Ha estado aquí con nosotros y viene a hablarnos un poco de qué es lo que se puede hacer con metales físicos y este tema de la jubilación. Dani, cuando quieras. Pues sí, la verdad es que la entradilla que has dado, el prólogo, es totalmente cierto, ¿no? La verdad es que es un problema generalizado de Occidente y, bueno, por ejemplo, ponemos un ejemplo en España, fácil, hacía números gordos. Ahora mismo hay tres trabajadores cotizando por cada jubilado. Pues espera que dentro de 20 años, 25, solo debido al tema de la pirámide poblacional, pues se ruzca uno a uno y entonces el número es muy sencillo, ¿no? Si ahora mismo la pensión media son, yo qué sé, que os voy a decir, 1.100 euros y reparten entre tres pagadores, que son los tres que trabajamos, pues sale a 300 y pico cada uno. Si dentro de 25 años hay uno a uno, pues la pensión media me temo que va a bajar a 300 euros, ¿no? O sea, a no ser que haya cosas o dinámicas que cambien mucho la situación. Si no me equivoco, en España la pensión media ya supera el sueldo medio. Así es, así es. Hombre, y hay que pagar algún funcionario también, ¿eh? Déjalo en 150 euros. 150 para Alfonsi y 150 para la pensión. La pensión, pues fíjate, peor me lo pones. La verdad es que estos son todo cuentas de frutero, de lapicero en la oreja, pero que ya asusta lo suficiente, ¿no? O sea, por lo menos para ponernos a pensar en ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo principal de la idea de tener una pensión es proteger, ¿no? Que también es un tema de metales, ¿no? O sea, va muy asociado y es un tema de proteger las necesidades básicas de la persona y de la familia, ¿no? Y para ello, bueno, pues cómo ilustrar el ejemplo, pues si os fijáis en el primer slide, voy a hacer una pequeña analogía, ¿no? Y es, no sé si estáis, supongo que sí, mucha gente a la que nos ve está familiarizado con la pirámide de Maslow, que, bueno, que es una pirámide de necesidades personales, ¿no? Del ser humano, desde lo más básico a lo menos básico, ¿no? Y al revés, lo voy a confrontar con una pirámide que es la pirámide de inversión, ¿vale? Que también es desde lo menos básico en una, digamos, cascada de riesgo que veis ahí a la izquierda, de menor a mayor, en la base menor, en el pico mayor, ¿no? Y si hacemos el paralelismo es sencillo, ¿no? Es muy, muy intuitivo. O sea, la especulación en la inversión pues va un poquito con el tema de la creatividad, con la espontaneidad, etcétera, ¿no? El crecimiento en la inversión, que si veis en el lado de la derecha a qué se refiere con growth, por ejemplo, que son small caps, large caps, equity mutual, bueno, pues tiene mucho que ver con la confianza, el conseguir cosas, ¿no? El income, que es realmente lo que uno gana, lo que se mete en el bolsillo, ¿no? Pues que son los stocks blue chips, ¿no? Que son utilities, este tipo de cosas, Johnson & Johnson y todo esto, pues que tiene que ver muchísimo pues eso con la parte de necesidad del ser humano, pues con la familia, la amistad, bueno, pues la consolidación, ¿no? Luego la seguridad, pues eso, es dinero efectivo, básicamente, money market funds, que son depósitos, etcétera. Y pues eso, ¿qué es? Pues eso, tener una seguridad clara de, pues eso, de trabajo, de ingresos. Es realmente nuestro cash deposit en la vida, pues es un poquito, pues el tener un trabajo estable, el tener una familia, un apoyo, un sitio donde vivir, etcétera, ¿no? Y luego, pues en la parte de inversión, pues fijaos que el foundation es gold bullion y se limita a eso, es decir, oro. Que básicamente lo podemos emparejar, pues con respirar. Así de simple en la pirámide de Maslow, ¿no? Es tan importante como respirar, como es el ser, ¿no? Es la homeostasis, el mantenerse. Es el respirar, la siesta y las croquetas de tu madre, ¿no? Básicamente las cosas que necesitamos para vivir y no morirnos. Bueno, la pirámide de Maslow es cada uno de los niveles, digamos que es una escala de cuánto tiempo puedes pasar sin nada de ese nivel hasta estar en una realmente mala situación. El nivel básico, obviamente, es respirar. Pues cuántos minutos puedes estar sin respirar, ¿qué? Cinco. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin familia? Pues hombre, puedes tener un problema, estar lejos de viaje, pueden pasar varios meses, ¿no? Pero aquí lo que me estás diciendo es que no debo estar cinco minutos sin tener oro en las manos. Sí, básicamente, por lo menos un poco. No mucho, porque tampoco hay que confiar todo al... No, lo que te está diciendo es que si no tienes oro accesible, te estás jugando la vida. Básicamente. En un momento dado. Así es. Lo que te está diciendo es eso. Así es, básicamente. Básicamente para cuando las épocas vengan malas y falles, ¿no? O sea, es decir, que siempre te quedes, o sea, que pierdes el trabajo, por ejemplo, pero aún así respiras y si puedes alimentarte, pues bueno, ahí estás, tampoco estás tan mal, ¿no? Pues igual, aquí realmente el oro siempre es el recurso, el último recurso, ¿no? O sea, sin irte muy lejos, imagínate la diferencia de estar en Ucrania, cuando empezó lo del Donbass, y tener 10 onzas de oro en casa para poder comprar alimentos a algún ruso en la frontera, o no tenerlo. Sí, es así. Sí, sí, es así. El tema del oro, por eso está bajo del todo, porque es lo único, lo último a lo que te puedes agarrar en un momento de necesidad. Y bueno, pues esto era un poquito para ilustrarlo, para que veáis todos un poco cuál es mi visión de la necesidad de tener oro y plata. Luego, claro, habrá un montón de gente. Oye, pues hay fondos de pensiones e inversiones y yo estoy contigo en esto del 3.3 y el 1.3 y tal. Y digo, sí, sí, efectivamente. Y si vamos a la siguiente slide, vamos a hacer una pequeña comparación. Y bueno, pues tiene sus cosas y en la siguiente, bueno, pues vemos un poquito cuáles son… Nos vamos a centrar de momento en las ventajas, ¿no? Un plan de pensiones, que realmente se podría también traducir a un fondo de pensiones o un fondo de inversión, que muchos conocemos como, yo qué sé, Cobas, Advalor, etcétera, o ETFs, digamos, de índices, o sea, cosas que no necesitan mucha historia. Bueno, lo principal del plan de pensiones, por lo cual yo creo que es atractivo y a la gente se le ha vendido mucho estos últimos años, es que ahorran impuestos. Es decir, tú puedes meter cierta cantidad y hacer cierta cantidad de aportación de dinero y pues no tienes que tributar por ello inicialmente. Te puedes desgrabar en tus IRPFs anuales, etcétera, y luego ya veremos cuando me jubile y lo tenga que rescatar, ¿no? Esa es la filosofía, ¿no? De ir en el año a año, pues, mejorando, ¿no? Pero, claro, llegan problemitas con esto, que es que, bueno, no tiene una disponibilidad tan fácil. Pero, bueno, tienen también muy bajas comisiones, de manera razonable. Evidentemente son fondos de pensiones que administran, son administras bancos o aseguradoras y ahí tienes a mucha gente con corbata y traje que se encarga de meter tu dinero aquí, allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y, claro, esa gente hay que pagarlo, ¿no? Es fácil de traspasar. Tienes un fondo de pensiones del BVA y puedes ponerlo al Santander o a la Caixa o a Mafre o tal. O sea, con lo cual no es una cosa... Puedes elegir quién quieres que te robe los ahorros. Sí, básicamente se lo vamos a ver después. Digo yo, a ver, que me estoy centrando primero en lo bueno. Luego habrá tiempo para lo malo. Pero tú, bueno, con el plan de pensiones de mis padres tengo un enfado. Sí, es raro. La verdad es que hay que admitir que es muy raro que alguien, una vez que haya tenido que rescatar el plan de pensiones, esté contento. O sea, por muchísimos motivos que vamos a ver ahora después. Pero sí es verdad que es muy raro que alguien diga, ¡uy, qué bien, qué bien lo hice! No me arrepiento nada de haber tenido este plan de pensiones. No, normalmente suele ser todo al revés, ¿no? Y luego otra característica que, bueno, vamos a dar como razonable, es que no se necesita mucho dinero para invertir, ¿no? Luego, la parte, si lo confrontamos con oro y plata, ahorran impuestos. Hombre, el IVA de la plata es el 21% que pagas cada vez que compras plata. Pero sí es verdad que, buscando en el país adecuado, en ciertos países europeos, pues ese queda reducido a cero, ¿no? Y el oro tiene cero por ciento de IVA y cualquier impuesto relativo. Con lo cual, tampoco se declara en la renta anual si no hay una transacción. Es decir, si tú solo compras, no tienes por qué declarar en la renta. Una cosa con esto. Si tú tienes más de 50.000 euros en oro en el Bullion Bout, por ejemplo, que es físico, pero tal, ahí sí que tendrías que declararlo haciendo. Sí, sí, claro, pero entra dentro de otro lado, que es el tema de tener más de 50.000 euros en el extranjero. ¿Y a nivel de patrimonio, tampoco? No, nada, nada. Tú puedes tener ahora mismo, yo qué sé, 100.000 euros en monedas de oro. Hombre, se supone que en un banco, claro, esos niveles no los tienes en casa. Y en principio, hasta que no vendas, no tienes que declarar nada. Vale. O sea, no entra en patrimonio, no entra en renta, de hecho, entraría en la renta, en tu relación en la renta, si lo usarás como patrimonio, igual que tienes la casa o igual que tienes ciertas cosas, pues no tienes nada que comentar. Luego, sí, evidentemente, también en herencias y en transmisiones patrimoniales, pues sí, claro, ahí sí que tienes que declarar. Pero bueno, ya digo, si no hay ningún cambio, lo tienes. Bueno, en Francia usaban el método de enterrar el oro, esconder el oro en la casa y el heredero, pues ya se lo encontraba. Y así el Estado, pues no se enteraba. Esa es otra buena también, claro. Ah, y yo tenía alguien que me dijo que echa la ley, echa la trampa. Un cordial saludo a quienes franceses. A la UDEF. A la UDEF, cordial saludo a la UDEF. Desde todo el respeto y nuestro cariño, cordial saludo. Y, bueno, pues eso, tienen 0% comisiones. ¿Por qué? Porque realmente el que se hace de gestor activo es uno mismo, ¿no? Que decide cuándo comprar, cuándo vender, cuántas monedas de este tipo, cuántas monedas de otro. Y nadie te cobra ni tienes ningún tipo de penalización ni de nada. Son traspasables. Y tanto que son traspasables de un bolsillo a otro, de un país a otro, con ciertas limitaciones, hasta los 10.000 euros, llevártelos fuera de la Unión Europea. Pero yo creo que dentro de la Unión Europea puedes irte a Francia, en principio, con lo que quieras, que para su Unión Europea. Pero, bueno, ahí podría tener mis dudas ahí. Pero, bueno, básicamente sin grandes historias. Y luego, ¿no necesitan mucho dinero por invertir? Pues, fíjate, 30 euros cuesta una onza de plata. O sea, prácticamente un par de cenas en una cadena de comida rápida, ¿no? O sea, que, madre mía, poquito, poquito. Con lo cual, pues, oye, también tiene muchísimas facilidades. Y si vamos al siguiente slide, vamos a ver un poco también cuáles empezamos a ver con las pegas, ¿no? El plan de pensiones, pues, rescatable. Claro, solo rescatable si se dan ciertos requerimientos que, por supuesto, hay que probar. Es decir, lo primero que te jubilas, que para eso son. Pero luego tienes invalidez, enfermedad agrable, desempleo de larga duración. Y luego, a los 10 años, de realizar aportaciones. Aunque, bueno, todavía no está activo. ¿Cuál es el problema de esto? Que tú, si necesitas dinero, pues, y necesitas un dinero rápido, efectivo, pues, no lo puedes usar, ¿no? Salvo que tengas una penalización absolutamente brutal. Primero que te dejen y luego, pues, eso. Dentro de las letras, de la letra pequeña que veis ahí en el último, que es el último aspecto, que explican penalizaciones de casi todo. O sea, realmente tienes que pagar por casi todo, lo que sea, no meter dinero a su fondo, ¿no? Bastante, bastante, bastante duro. También viene enganchado a lo que hablamos, ¿no? La liquidez mínima. Muy difícil transformar fondos, fondos de pensión, tal, con este tipo de cosas. Esto también se puede extender un poco, también, a los fondos de inversión. Tipo, pues, eso ya hemos mencionado algunos, ¿no? Que, claro, que tienen sus valores de rescate, son potentes. Son potentes si no llevas ciertos tiempos dentro del fondo, etcétera. Con lo cual, pues, las cosas se complican. Y luego viene lo que es el verdadero hombre del mazo en esto del plan de pensión, que son las implicaciones fiscales una vez que los rescatas, que es absolutamente una locura, ¿no? Porque pasas a tener rentas del trabajo. O sea, es decir, básicamente, si tu plan de pensiones te dice que después de 65 años vas a recibir 2.000 euros al mes, esos 2.000 euros al mes cotizas en IRPF como si trabajaras, como si tuvieras una nómina de 2.000 euros al mes. Con lo cual, el palo es brutal, ¿no? Desde el 19%, que es el mínimo, hasta un 45% anual cuando te rescatas o, digamos, que te van a pagar más de 60.000 euros. Una auténtica locura. Que van sumados a tu pensión, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Si tú tienes tu pensión de 1.000 euros y rescatas 2.000 del plan de pensiones al mes o 1.500, ya te vas al rango alto del 45%, ¿eh? Sí, así es. Y van al tipo marginal. Es brutal, es brutal. Es una estafa, una estafa monumental. O sea, tienes el incentivo, ¿no?, para meter dinero, pero luego lo que no te cuentan... Eso es de Montoro, el hijo de puta de Montoro. Montoro, eres un hijo de puta. Un saludo cordial, señor Montoro, que nos está viendo seguramente. Un saludo cordial ni nada. Montoro es un hijo de la gran puta. Como ya no eres ministro ni eres nada, cabrón. El incentivo, además, es cultural. Todo el mundo le dice a la gente, no, deberías poner dinero en tu plan de pensiones. Te lo dice el banco, te lo dice el gestor, te lo dice todo el mundo. Y yo recuerdo que no he conocido a nadie en España que haya estado contento con la gestión del plan de pensiones. Mira, la estafa cuando rescatas y la estafa de la gestión, güey. O sea, la rentabilidad que dan los planes de pensiones en España es la más patética y ridícula que hay en todo el mundo. O sea, tú vas a un americano y le enseñas la mierda que ha dado los planes de pensiones para la última década y se ríe en tu cara. O sea, es una vergüenza todo. La gestión, la comisión y luego la fiscalidad. Mira, no metáis ni un puto duro en esa mierda, por favor, que nadie lo haga. O sea, comprar plata, oro, comprar acciones de terra antes que un plan de pensiones de estos de mierda. Ya está, ya me he descargado. Me he enfadado. Sí, la verdad es que es absolutamente lamentable. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, lo estoy tratando de presentar con un mínimo de equidad, ¿no? Eres el presentador y entonces tenés que ser serio. Yo, como estoy aquí de público, yo me he quedado a gusto. Ya está. Y bueno, pues eso. Luego, hablando de lo que has comentado también un poco, ¿no? De gestión externa. Y hablando, y también comentando, abundando un poquito en lo que dice Gwen, ¿no? Si te lo recomiendo, un banco normalmente huye. O sea, son las típicas cosas que los bancos no te recomiendan cosas para que tú ganes dinero. Los bancos te recomiendan cosas para que ellos ganen dinero, ¿no? Entonces, suele ser, las gestiones suelen ser extremadamente pobres. Lo vamos a ver en la siguiente. Y lo dicho, o sea, bastante terrorífico. También es verdad que, bueno, que son, que plan de pensiones, pues que si usa 20 años, que si tal, que si pascual. Luego hay otros fondos que tampoco es que hagan ninguna maravilla. En España, por ejemplo, bueno, siempre volvemos un poco a nuestro amigo Parames, ¿no? Pero bueno, hay otros. Y la verdad es que tampoco están sacando unos rendimientos ni muchísimo menos brutales, ¿no? Lo vamos a ver. Ah, pero es que para comprar, si dices, quiero seguridad, no sé cuántos. Antes que comprar una mierda de estas, es que compras Johnson & Johnson, o compras AT&T, o compras cualquier empresa, yo qué sé, L'Oreal, en Francia, o incluso Volkswagen. Voy a comprar cualquier cosa, tío, pero te pagan un dividendo y con el, lo sabes, algo va subiendo. En Estados Unidos, como hacen recompras además, pues oye. Pero es que lo de aquí ha sido un escándalo. No ha sido razonable, Fernando. La cosa es, si alguien no tiene ni idea de bolsa, y hay muchísima gente que quiere tener una jubilación, no tiene por qué saber de bolsa. Esto es un hobby. También es verdad que el acceso ahora a la información es elevada. No es igual que en los años 80, ¿no? Que comprarte un libro de inversiones o comprarte un libro de tal para, digamos, para iniciarse, ¿no? Pues era complicado a ver dónde lo encuentro. Ahora aquí estás a un Google, ¿no? Que tampoco nadie hace falta de meterse en análisis de empresas por cash flow descontado ni cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí tener unas pequeñas ideas para, oye. Es a lo que iba. La cosa es, si está una búsqueda de Google, saber qué hacer con tu dinero. Y el problema es que te viene el señor del banco con su corbata reluciente y te dice, oye, deberías hacer esto. De hecho, el propio gobierno está diciendo, oye, como parece que va a haber problemas con las pensiones, a lo mejor la gente debería incentivar el tema de las pensiones privadas. Es que una búsqueda de 50 segundos te diría que esto es, pero bueno, un esquema ponzi de un calibre espectacular. Pero bueno, ¿cuál es la alternativa? Para eso te hemos traído. Sí, eso. Bueno, la alternativa, entre otras, y ya digo yo, el centro en oro y plata es, pues eso, oro y plata. Ahora, fijaos en las desventajas que tienen los planes y las no desventajas, porque yo todavía soy incapaz de encontrarle muchas desventajas al tema del oro y la plata. A lo mejor porque yo tengo un poco de vista parcial sobre el asunto, pero a ver, rescatable. Dice, mientras en un lado es unas condiciones tremendas, rescatable solo si quieres, cuando quieres, como quieres. Y la liquidez del oro, por ejemplo, aquí y ahora. O sea, lo tienes en tu casa o lo tienes guardado en un tabique o donde sea, vas y lo transformas en efectivo de inmediato. Las implicaciones fiscales, la verdad es que son bastante, bastante buenas. O sea, es decir, el IRPF es solo cuando se vende. Es decir, claro, cuando tú vendes, tú tienes que ir a IRPF, o sea, es decir, en la declaración de la renta, es decir, mire, he hecho la factura de compra que tengo de esta moneda de oro, es esto, y la factura de venta es esto. Claro, que en muchos casos, personas individuales, que no son personas físicas, no tienen empresa, pues a lo mejor no hay ese tipo de facturas. Pero bueno, se pueden tener notas de venta, no sé muy bien cómo podría funcionar eso, pero bueno, aún así, aún así, estamos hablando solo de declaración de plusvalías, que es muchísimo menos que la declaración de, digamos, rentas del trabajo. O sea, es absolutamente salvaje. Y por supuesto, como tú puedes elegir cuándo vendes, pues puedes administrarte. Oye, pues este año he vendido mucho, pues a lo mejor voy a vender un poco menos el año que viene. Es decir, te puedes manejar, te puedes gestionar muy bien tus gastos anuales. Y como pagas plusvalías, que no te aumenta por la cantidad, si por algún caso, un año, te subiese mucho el oro, pues dices, bueno, pues mira, este año voy a vender para los próximos cuatro años. Exacto, así es. Vendes, aprovechas una subida y pagas lo mismo. Entra dentro de la parte de gestión propia y control. Es decir, no tengo a un señor con corbata reluciente y sonrisa profiden que me cuenta historias en una oficina bancaria, sino que yo mismo a poco de leer lo que hablábamos de Google, oye, pues el oro parece que está muy arriba y tal, venga, voy a vender un par de monedas que tengo y le vas a sacar bastante dinero y sin ningún problema. Y, por supuesto, flexibilidad máxima, que es que también va enganchado en eso, ¿no? En lo que es la estrategia de compra, las aportaciones, etcétera. Puedes, sin ningún problema, cambiar de estrategia de oro-plata, ahora un poquito más de oro, un poquito más de plata, este tipo de monedas con un poquito más de premium, un poquito más, un par de lingotes para bajar un poco el precio medio. Hay un montón de historias. Y luego, como es tuyo, lo poses, pues no tienes letra pequeña ni penalizaciones, solo la letra pequeña que te quieras poner tú y las penalizaciones que te quieras poner tú, pero no tienes nadie externo que te diga qué hacer, ¿no? Con lo cual, a mí, ahora mismo me parece un tema súper atractivo. Pero seguramente ahora mucha gente de la que nos está escuchando y viendo estará pensando, si todo esto está muy bien, pero a mí el turrón. A ver, habladme del turrón. Venga, si vamos al siguiente slide, vamos a ver de qué hablamos del turrón, ¿no? Y un poco también lo que estábamos avanzando antes, las rentabilidades, ¿no? Fijaos, rentabilidad del plan y del fondo de pensiones, ¿no? Esta gráfica la he sacado de Inverco y te ponen, pues, unos, son medias del sector en cuanto a rentas fijas, rentas variables, fondos de garantías, de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues, la verdad es que el rendimiento medio, lo veis en la columna de 20 años, es 1,26. O sea, da un poco de asco pena, ¿no? Por no decir algo más. Porque supone que esta gente cobra para darte muchísimo más que esto, ¿no? Es que, de hecho, 1,26% creo que Apple paga más en dividendos si la compras hoy, ¿eh? Pregunta tonta, ¿cuál ha sido la media inflación de los últimos 20 años? Más allá de las comisiones, es que estás perdiendo dinero, literalmente. Claro, ahí está, ahí está. Por eso digo, fijaos, si yo hubiera metido 100 euros de inversión el año 2000 en un fondo medio, tampoco vamos a hablar de los superestrellas, que efectivamente, es cierto, hay fondos de inversión que pueden tener rentabilidades mayores, pero vamos a hablar a un término medio, ¿eh? Tendría ahora 128,46 euros, ¿vale? La inflación ponderada media es, eso en cualquier calculadora de inflación que tenéis en la web, pues podéis ponerlo, ¿no? Y desde el 1 de enero del 2020 hasta el día de hoy hay un 53,06%. Es decir, que los 100 euros del 2000 compran lo mismo que 153,06 ahora. Es decir, que si yo he metido 100 euros en 2000 y he ganado 128 ahora, pero compro, digamos, podría comprar esos 153,06, pierdo dinero, pierdo esos 24,06 euros, que es lo que dice Gwen, ¿no? O sea, es que viene, ¿eh? Pagar a un montón de gente con corbata, traje y que te cuentan historias y tal. Realmente lo que hacemos es financiar a los bancos, ¿no? Así a bote pronto. Financias bancos, financias gestores y realmente tú o nosotros sacamos absolutamente nada, muy poco o, de hecho, menos de lo que perdemos dinero, básicamente. Comprando Johnson & Johnson hoy, cosa más fácil, o sea, más fácil, 2,5% en el de dividendo. Claro. Así es, de hecho, el SP500, tengo el ejemplo ahí abajo, en la segunda columna abajo, ¿vale? Simplemente invirtiendo en el índex de SP500, que estamos en máximos históricos, recordamos, estamos en máximos históricos. Sí, está petadísimo, está... Está petadísimo, ¿eh? Bueno, fijaos que el índice está en 1.469, en enero del 2000, bueno, pues en mayo de 2021, ahora es ayer, creo que cerró 4.191. Bueno, pues si hacemos la misma traslación de dinero, es decir, si yo hubiera metido 100 euros en el índice, sin hablar de acciones específicas, sino en el índice, pues son 233,77 euros. Claro, no cuento la inflación, pero tampoco cuento en ETFs que también tienen dividendos, ¿no? Vamos a suponer que una cosa por la otra, un 2,6% de dividendos, 2,6% de inflación, las gallinas que entran por las que salen, pero bueno, al fin y al cabo has duplicado tu dinero en precio efectivo de hoy, ¿no? La media del dividendo del SP500, si no me equivoco, es alrededor del 2,5, así que es perfecto ejemplo, sí. Sí, clavado. Entonces dices, las gallinas que entran por las que salen, dices, multiplicas por dos, y dices, bueno, pero oye, pero has sacado, y no has tenido que estudiar ninguna carrera de empresariales, ningún MBA, ni nada por el estilo. El SP500 hace 20 años cotizaba por debajo de 1.000, a 1.000, y ahora está en 4.200. También ha tenido la época de crecimiento más grande de la historia, pero digamos, como ejemplo me vale simplemente, el mensaje creo que queremos transmitir a todo el mundo, es que por mucho que te lo diga el señor de sonrisa profidente y corbata reluciente, los planes de pensiones en España, por lo menos, no suelen ser una buena idea, ni mucho menos. Para nada, incluso planes de gestión pasiva, o sea, no merece la pena pagar a gestores activos para que te mueva el dinero de arriba a abajo, que realmente lo único que hacen es mover para su beneficio, sus comisiones y beneficios del banco, ¿no? O de la aseguradora. Para mí no tiene ningún sentido emplear tu futuro, fiar tu futuro a este tipo de gestión, ¿no? Si luego ya nos centramos, por ejemplo, en el oro y la plata, fijaos, o sea, yo he ido a precios directos, ¿no? En enero del 2000, una onza en enero del 2000 costaba 281 dólares, con un cambio aproximadamente 1 a 1 euro dólar, ¿vale? Con lo cual realmente es como si hubiera comprado, pues eso costaría una onza 281 euros. Bueno, pues en mayo del 2021, ya sabéis, lo que hay, pues en torno a 1.900 dólares, este cerró ayer, es decir, 1.561 euros al cambio. Con lo cual, si ya quitando los cambios de moneda, etcétera, etcétera, pues 100 euros en oro en 2000 eran 0.35 onzas. Y ahora, pues fijaos, o sea, una onza, pues bueno, pues así está, ¿no? Y esas 0.35 onzas son 546 euros. Es decir, hemos multiplicado por 5,4. Es una auténtica locura, ¿no? Hemos hecho un 5 multivager, ¿no? Y en la plata, pues una cosa similar, ¿no? En enero del 2000 estaba a 5,05 dólares, es decir, 5,05 euros aproximadamente, y en mayo a 22,88. Con lo cual, pues fijaos el rendimiento brutal en 2021. Si hubiéramos comprado 100 euros en plata en 2000, ahora tendríamos 453 euros. Claro, le quitamos la inflación, para no ser tramposillos, ¿no? Le quitamos la inflación, pero ahora sí sigue saliendo brutal, ¿no? 356 euros en oro y 296, o sea, prácticamente 300 euros en plata. Sobre 100 invertidos después de inflación. Es decir, te ha multiplicado tu dinero real por 3. Con todas las ventajas que hemos hablado antes. Es decir, menor presión fiscal, mayor flexibilidad, líquidez inmediata. O sea, la verdad es que no hay. No hay para mí absolutamente... A día de hoy lo han hecho un poco peor que el SP500, pero con un riesgo mil veces más... Mil veces tan poco, pero mucho más bajo. Claro, la bolsa tiene sus problemas. El ruido de la plata, en principio, como te lo pueden quitar, pues siempre está ahí. Pues nunca digas nunca. Es verdad, es verdad. Rendimientos pasados no prometen rendimientos futuros. Exactamente, esa es una cosa que tenemos que comentar aquí importante. Yo he ido, a ver, del 1 de enero de 2000, porque parece súper intuitivo, ¿no? Es un periodo de 20 años, que es lo que yo buscaría para mi pensión, ¿no? Dentro de 20 años, aunque tengo la sospecha que va a ser más cerca de los 30 que de los 20. Así de entrada. Pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, he cogido este periodo, porque siempre esto de los periodos siempre suele ser bastante tramposillo, ¿no? Porque a uno puede coger y cortar el chorizo donde le viene bien, ¿no? Mira, es que yo justo en 2006... No, vamos a hacer cifras redondas y que se vea un periodo de 20, 21 años de aquí, ¿no? Y lo que podría ocurrir en un futuro. También es verdad que, claro, que juegas con un montón de cosas. La escasez creciente de la plata, la escasez creciente del oro, los mayores costes energéticos de extracción. Un montón de historias que favorecen a ir hacia ese lado, ¿no? Luego, por ejemplo, lo dicho, también hay un rango muy importante que es el oro-plata, que es el ratio, que nos permite también ajustar nuestra estrategia a lo largo del tiempo, ¿no? Y de nuestra disponibilidad económica. Es decir, el mínimo está en 31,6, que fue en abril de 2001, que fue cuando pegó el petardazo a la plata hacia arriba. Y el máximo, que fue en marzo de 2020, en crisis COVID brutal, a 113,35, ¿no? Ahí ya, pues, una media de los últimos, qué voy a decir, de los últimos 40 años está entre el 50 y el 60. Bajo 50, está claro que es un compra de oro a muerte. Sobre 70, 70 y pico, pues compra de plata, ¿no? Es decir, es una cosa súper flexible que permite, pues, tener una estrategia e ir adaptándote, ¿no? Y también, pues, viendo cómo en función, cómo van evolucionando los precios, pues, sobreponderando una o sobreponderando otra. Igual, vamos, yo no tendría ninguna duda. Oro y plata, mi pensión, o por lo menos para complementar la pensión que me quede, por encima de cualquier otra cosa. Pondremos un link al último programa donde tuvimos a nuestros dos invitados para hablar de metales. Donde, Dani, tú estabas explicando cuáles serían los mejores instrumentos para comprar este tipo de... Bueno, estabas hablando de metales físicos y de fondos y todo tipo de instrumentos para invertir en metales. Así que, cualquiera que esté interesado, por favor, que siga el link en la descripción. Sí, la idea de la ventaja del físico es que, por ejemplo, la parte fiscal, los fondos, realmente, claro que hay ETFs, etcétera, pero, bueno, tiene un poquito más de, digamos, de declaración. Eres mucho más transparente para todo, ¿no? O sea, realmente estás en luz y taquígrafos cada movimiento que haces. Sin embargo, con una moneda, comprar una moneda de oro o de plata, pues ya no hay tanta luz ni tantos taquígrafos. Lo cual es bueno para... Lo cual es bueno. Bueno, dirigiéndonos como nos dirigimos en la sociedad que cada vez se parece más agrar, hermano. Espérate tú que no le pongan una señal de blockchain a cada una de las monedas de oro para tenerlas localizadas. Hay muchas dando vueltas por ahí de estas de... Hay demasiadas. De francos franceses que no tienen blockchain. Esas están siempre en el cajón de la abuela. Y esperemos que así sea durante mucho tiempo. Bueno, chicos, y yo aquí he terminado. Si tenéis preguntas o algo, pues en algunos otros tengo pensado hacer otras cálculos también que, bueno, que podría ayudar a saber. Porque la siguiente pregunta que nos quedaría para quizá otro programa es, vale, muy bien todo esto, muy bonito, pero ¿cuántas onzas de oro y cuántas onzas de plata necesito físicas para retirarme y cuánto me va a dar? Pero eso lo dejamos para otro momento. Y para que así la gente se pueda hacer sus cábalas de cuánto oro tienen que comprar poco a poco. Yo mis cuentas las tengo hechas, os lo prometo. La pregunta sería, la lógica sería qué instrumento utilizar, pero para eso hay que ver el último programa de Momentum Metal, donde lo explicas más que bien. Yo quiero hacer el comentario de que no es posible no saber de bolsa. Hay que saber de inversión, hay que saber de metales, hay que dedicarle horas a esto, porque no puede ser que estés trabajando todo el año por 12.000 euros o 15.000, como estamos la mayoría, y no conozcas algo que te puede generar a largo plazo más de lo que tú ganas trabajando en un año. No puede ser, no tiene sentido, entonces todo el mundo, niños, mayores, jóvenes, tiene que dedicarle horas a esto y aprender. Y cada uno luego que coja el camino que quiera. Para eso empezamos Momentum, para traer un poco de luz en castellano, que parece que es imposible. Una de las cosas, una de las cosas importantes es un concepto, poca gente tiene, claro, es que todo el mundo está en bolsa. Lo que pasa es que muchos de ellos no tienen ningún crédito. Todos estamos cotizando en bolsa 24 horas, nuestra vida cotiza en bolsa. Fíjate lo que les ha pasado... La soil, la luz, electricidad, todo está cotizado. El cobre, cuando te venga, todo está cotizando en bolsa. Si viene de tan lejos, mira a los americanos lo que les ha pasado, que ahora los dólares valen la mitad. Bueno, hay algunos que habrán mantenido su riqueza, hay algunos que incluso habrán ganado dinero con este sistema, pero en general, la inmensa mayoría de los americanos han visto como sus ahorros han reducido una barbaridad, un 40%. O los americanos consideran que... Perdón, perdón, perdón. Sí, no, iba a decir que yo hay una cosa que no veo, que, por ejemplo, hablando de empresas, y dices, hombre, interior de Blue Chips, Telefónica, Santander, BBVA, gente que ha invertido hace 10 años pensando en la pensión y todo esto, yo no entiendo cómo no van con recortadas a las juntas de accionistas, porque lo que ha pasado en esas empresas es absolutamente vergonzoso. O sea, es el mayor sumidero y destructor de valor y de dinero que ha tenido este país en la empresa privada. O sea, es auténticamente una locura. Y por eso es tan necesario programas de inversión que digan las cosas claras, porque como todos los programas de inversión de los medios de comunicación tienen que lamerles el culo a estas empresas, porque gastan un montón de dinero en publicidad, tenemos a los periodistas pretendiendo que Santander es una inversión legítima. Santander es una estafa a nivel de inversión a día de hoy. Ya lo explicó Gordín Fas perfectamente el otro día. Y hasta que no hagan grandísimos cambios y pidan perdón, es un sitio en el que nunca, jamás has de poner un duro. Porque la gente que hay ahí no tiene ética. Y sobre todo que la gente se forme, porque el Estado te va a formar en cuestiones financieras. Al Estado le interesa y al sistema le interesa que seamos tontos desde un punto de vista financiero. Sí, sí, sí. Y encuentra tu camino. La gente tiene más iniciativa y formarse. Encuentra tu camino. Me merece más respeto un inversor en criptomonedas que un inversor del Santander o alguien que dice, no, yo lo de bolso no sé nada. Ah, sí, claro. Al menos que está en criptos va a pillar un día de estos, pero ya va a poner buen camino. Ya está empezando a aprender, ya está trabajando él solo, ya está arriesgando su dinero. Te diré que la razón por la que nos están yendo con recortadas a la sede del Santander es porque yo he visto con mis propios ojos una persona que ha perdido, bueno, pues lleva invertido en Santander, yo qué sé, 30 años, mi abuelo, antes de fallecer. Santander es la única persona de mi familia que invirtió en bolsa, la única persona que a mí me habló de estas cosas. Y, bueno, pues a ver, le fue muy bien con Iberdrola, pero con Santander no hace falta que explique nada. Pero hace mi abuelo, con 85 años que tenía, en el momento de fallecer, se va a presentar en el Santander. Lo que han hecho es que toda esa gente, muchos de ellos mayores, obviamente, que podían estar más o menos al día. Mi abuelo por lo menos estaba al día, pero ¿qué va a hacer? Ponerse a mirar mercados en otros sitios o eso, presentarse con una escopeta en el Santander. Ya llega un momento en el que dijo, mira, esto es lo que ha pasado, ¿qué se le va a hacer? Bueno, de hecho, sabemos que tenemos muchos oyentes de Momentum que escuchan en su programa con sus padres. Bueno, no sé si hay gente en el Santander. Mira, Andrés, nuestro seguidor, tiene 86 años y está mirando si compra acciones de total gabón. No pasa nada, es solamente coger el hábito, Wayne, si no es una cosa que requiera ejercicio, es entretenido además. Y una persona mayor que está jubilada, tiene con las finanzas, tiene entretenimiento, vamos, todo el que quiera. No pasa nada. Después de cada programa de Momentum, me empieza a hablar de cosas en las que meter dinero. Claro, no pasa nada. Lo que pasa es simplemente el hábito que tu abuelo, como todos nuestros abuelos, mi abuelo, a mi abuelo le encolomaron 140.000 euros en acciones de inmobiliaria colonial en la caixa. Que yo tuve la suerte que cuando lo vimos, sí, sí, cuando lo vimos aún no había estado la burbuja y lo liquidamos al día siguiente. Pero eso es lo que le habían encolomado 140.000 euros a un señor diciéndole que inmobiliaria colonial porque es la inmobiliaria de la caixa, eso es seguro. Son los hijos de puta, hombre. Eso es la verdad. Se han comportado como unos animales y entonces nuestra respuesta como población debe ser desconfiar absolutamente de esta gente. Lo coges tú, empiezas tú por tu cuenta, tienes mil canales, tienes todo para aprender hoy en día de todo. Y coge también lo que te vaya bien, el oro, el oro, las cripto, lo que sea. Lo que sea, pero salte de ese nido de víboras porque no se merecen nada, hombre. Veo que te has despertado. Sí, decía que lo importante es tomar las decisiones. Uno, yo prefiero equivocarme yo antes de que me equivoquen los demás, ¿sabes? Claro. Pues me puedo equivocar porque yo tengo unos criterios, tengo una formación, he hecho una investigación. Y a lo mejor, oye, por una situación, pues no sé, el COVID o lo que sea, pues me he equivocado. O la situación general, pues no es la adecuada y puedo perder dinero. Bueno, pues sí, claro, pero desde luego que es porque me haya equivocado yo, no porque haya pagado a alguien para que se equivoque, que eso es la leche, claro. Pero más allá de equivocarse, es que cuando tú estás invirtiendo, lo estás haciendo bajo tu cuenta de riesgo y, digamos, la persona que tienes en la cabeza cuando inviertes eres tú mismo. Pero estas personas, cuando están invirtiendo, tienen estas rentabilidades porque a ellos no les interesa sacar créditos, lo que les interesa es cobrar comisiones. Entonces, no tienen tu mejor interés en su cabeza. No les interesa en ningún momento. Claro, claro. Claro, oye, además, que no hay que ser tampoco resultadista. O sea, si tú estás invirtiendo en oro y plata, y por lo que sea, dentro de cinco años hay un gran bajón en los precios, que puede pasar, por lo que sea, porque aparece una mina gigante de plata y se derrumba el precio. Pero tú, o sea, no pasa nada. Vale, tendrás que reestructurar tu plan, pero estás haciendo las cosas con una coherencia y por tu bien. No puedes dejarle tu dinero a gente que claramente no piensa en ti, no piensa por tu bien, piensa en su interés. Te digo ya, si es algo externo, como, yo qué sé, el país se disuelve porque hay una invasión o cualquier cosa. O sea, hemos tenido un siglo relativamente... O sea, un siglo. Hemos tenido unos 70 años relativamente tranquilos, pero nunca digas nunca. O sea, vamos a hacer una fe. ¡Gracias!